Hola, soy Julieta y hoy en el segundo capítulo de la serie de No sé qué estudiar tenemos como invitada especial a Marianela. Ella nos va a platicar sobre su carrera que fue traducción o cómo la podemos llamar oficialmente. Oficialmente para hablar de ella como traducción hablada se dice interpretación y escrita es traducción. Ah, oh, eso no lo sabía. Muy interesante. Yo estudié en el Instituto Superior de Intérpretes y Traductores aquí en la Ciudad de México, Río Rin con Reforma y estudié interpretación. Y antes había estudiado año y medio de traducción en la Universidad Intercontinental igual en la Ciudad de México en la salida a Cuernavaca. ¿Y por qué te cambiaste? Porque la WIC nada más era traducción escrita y pues como que no me estaba llenando académicamente el asunto. Aunque sí me gusta mucho la traducción escrita, pero no sé, como que no... Algo, algo me faltaba. Ya fue cuando me cambié el ICIT. ¿Qué es más completo? ¿Te ponen de las dos? De acuerdo. ¿Escrita y como hablada? Ajá. Ok, mira. Lo más difícil de mi carrera académicamente es que... A veces había muchas materias. Porque no es como en la universidad que tienes usualmente que son dos o tres o cuatro materias, cinco si eres muy valiente. Aquí el primer cuatrimestre tienes cuatro y después de ahí vas subiendo y hay un punto en el que tienes once. Entonces de repente... ¿Once materias por un semestre? En cuatrimestres. Aparte es en cuatrimestres. Wow. Son tres años y medio de cuatrimestres y entonces es nada más dos semanas de diciembre de vacaciones, una semana entre el de primavera y el de verano y dos semanas entre el de verano y otoño. Wow. O sea, sí es un poquito cansado, pero a la vez está bien porque tu cerebro nunca se hace más lento, al contrario. En la carrera lo que hacen es que tu cerebro se va haciendo más y más rápido y tus habilidades y capacidades cognitivas para interpretar nunca se van para atrás porque constantemente estás practicando. Tres años y medio. Ok. Con cinco semanas de vacaciones al año. Uy, para valientes. Ok, ahora una pregunta un poco incómoda para el mundo entero es... Es una pregunta algo controversial. ¿Por qué? Porque nosotros al trabajar como freelance, o sea, autónomos, nosotros somos los que establecemos nuestros precios. Ok. Entonces el mercado no te lo indica, tú se lo indicas al mercado. Pero ¿qué pasa? Que el mínimo que está establecido son tres mil quinientos la jornada, pero hay personas que lo modifican y luego se abarata el mercado, luego es muy caro, pero tú dices, pero acabo de egresar, no sé nada, ¿cómo es que puedo cobrar lo mismo que personas que llevan 30 años ejerciendo? Entonces si es una situación un poco, un poco bastante delicada, entonces lo que yo sugiero es que si sí se meten a la carrera, que busquen la orientación de intérpretes experimentados. Ellos les pueden orientar mejor, porque por ejemplo en mi caso yo me guié por todo lo que a mí me habían dicho. Entonces sí, definitivamente es algo que hay que preguntarle a los adultos. Muy bien. Así lo defino. Pregúntale a tu adulto más cercano. Y me decías que era en promedio, como tradicionalmente, tres mil quinientos la jornada, pero ¿cuánto dura una jornada? Todo el día, te rentas por todo el día. O sea, pues sí. Pueden ser como cuatro horas, doce horas, pero eso ya puede subir precio y tienes más. Siempre cuando son jornadas más de dos horas, máximo uno puede interpretar dos horas seguidas. Ok. Uno cuando ya tiene que interpretar por doce horas, ocho horas más, es recomendable tener un concavino, es decir, alguien que esté contigo para que cada 30 minutos se haga un cambio y no se canse el cerebro, porque se desgasta mucho, porque es un esfuerzo bastante rudo. Sí, claro. También podría decirse que es cuestión de suerte. Ok. Al final del día para conseguir trabajo en esto, muy al principio, es mucha cuestión de suerte, estar en el lugar indicado, en el momento indicado, definitivamente, practicar muchísimo durante la carrera, siempre intentar conocer más, investigar más de lo que tienes que investigar, hacer un esfuerzo doble, porque así cuando sales estás un poco más preparado. Ok. Y también recomiendo que si sí se quieren meter a esto desde ahorita ya, para todo, uno tiene que tener ya un nivel muy alto de inglés, entonces vivir en el inglés, respirar en inglés, leer en inglés, comer en inglés, todo en inglés, y empezar a estudiar un segundo idioma. O sea, tendrían que tener tres idiomas, como el idioma... Español, la lengua materna, ajá, y ya tu lengua B y tu lengua C. Ok. ¿Y cuáles son las que tú manejas? Yo manejo para trabajar, nada más trabajo inglés, español, la verdad todavía no me atrevo a lanzarme al francés, que es mi tercera lengua, o al portugués, que es mi cuarta lengua. No me aviento, no me aviento todavía, porque el inglés lo empecé a estudiar desde los tres años, entonces sí tengo 27. Siento que sería un poco irresponsable de mi parte, después de cuatro años de francés, decir, ah, pues tengo el mismo manejo del francés que del inglés, pues no. Entonces sí, uno tiene que estudiarle, echarle muchas ganas a pulir la lengua, pulir la gramática, que es lo que haces en la escuela, en la escuela te pule la gramática, hasta dices no hablo inglés. Ay, bueno, otra diferencia de la carrera, en la parte de estudiar, es que no es una carrera de memorización, no es voy, me dan mi manual, o me dan mi libro, así leo, me chuto todo Hegel, llego a mi examen de 50 hojas, y lo presento, porque memoricé con mis tarjetas, aquí lo único que te memorizas es la terminología, porque lo demás depende ya de lo que traigas. Esta carrera es bastante confrontativa, porque eres tú contra ti mismo, y aparte luego uno pasa a interpretar en frente a los demás, y todo el mundo puede ver tus debilidades, tus peores momentos, y tus mejores momentos, los van a ver tus compañeros, y todo el mundo entra con diferentes conocimientos, diferente a nivel de inglés, diferente proyección de vida, diferente todo, entonces, uno tiene que fortalecer las debilidades, y pulir las ventajas que uno tenga, y es mucho de practicar, practicar, uno se graba, o sea, se grabas mientras, estás practicando en tu casa, pones tu celular, en donde quieras, te grabas, y te escuchas, y pues la verdad al principio duele mucho, porque dices, soy un estúpido, o sea, no puede ser, acabas de decir, el perro está bonito, y yo dije, el perro voló, ¿qué me pasa? o sea, porque es un proceso que es con la práctica, pero es una cosa muy confrontativa, en la que sí, te puede lastimar tu ego y tu vanidad, claro, entonces sí hay que tomar en cuenta que no es, voy, estudio, regreso a mi casa, me lo memorizo, lo presento en el examen, ya gané, no, es un poquito diferente. Ahorita no estoy segura, porque, la verdad, tomando en cuenta como yo era en la prepa, en la prepa yo no tenía ni idea, de como era el mundo allá afuera, nos consta, todos pasamos por lo mismo, no teníamos idea, o sea, por ejemplo, algo que ahorita me gusta muchísimo, es el derecho, pero en el sexto de prepa, yo odiaba el derecho, porque no entendía nada, claro, nada, no entendía nada de la clase de derecho, y ahorita que tuve mi clase de derecho en el ICIT, me encantó, muy bien, sí, entonces, no sé si lo volvería a hacer, no estoy muy segura, pero ahorita no me arrepiento, ¿por qué? porque es lo que me ha abierto puertas a muchos eventos, que ni siquiera me imaginaba que iba a vivir, el perfil como de un intérprete traductor, es alguien a quien le gustan los retos, que no va a ser seguro, o sea, por ejemplo, si te gustan los videojuegos, este es algo, este es un tipo de actividad que te gusta, ¿por qué? porque es resolver problemas, pensar así en fa, rapidísimo, reacciones rápidas, y me tardo, ¿no? reacciones muy rápidas mentales, estar todo el tiempo, y por ejemplo, también son como yo que se aburren muy rápido, también les sirve mucho, porque es como, ok, no estoy trabajando en exactamente lo mismo todo el tiempo, ¿qué es lo que te gusta? 12 horas al día, porque estoy, además de haciendo, porque estoy haciendo también la especialidad, entonces es la especialidad, más traducir, más interpretar, ok, y no he tenido fines de semana, en mes y medio, porque es la temporada alta, de aquí hasta diciembre es, o sea, de lunes a domingo, de lunes a domingo, ¿y cuándo es temporada baja? cuando es temporada baja, es como de enero a marzo, más o menos, y en las vacaciones de verano, ok, pero ahorita es cuando es, lo gordo, muy bien, ok, eso es importante que lo tomen en cuenta, porque a lo mejor creen que ser freelance, es más fácil, porque tú decides tus horas, tus tiempos y demás, pero la complicación aquí viene, en que como tú eres tu propio jefe, a lo mejor tienes que trabajar hasta mucho más, porque cuando trabajas para una empresa, trabajas hasta 8, 9 horas ya exagerando, con tu hora de comida, cuando eres tu propio jefe, eso no sucede, eso no sucede, no pasa, y no tienes fines de semana, por ejemplo, o días festivos, tienes que seguir trabajando, porque como eres freelance, no te pagan tus vacaciones, no te pagan los días festivos, sí, también hay que tomar mucho en cuenta eso, no tienes prestaciones de la empresa, no tienes seguro dental, no, y también hay una incertidumbre económica constante, en especial al principio, ¿por qué? porque no entras, no estás recibiendo un salario fijo mensual, o sea, puedes recibir una super bomba un mes, y dos meses después, pues espero que sí, ok, por ti sí, ojalá que sí, ojalá que sí, sí te gusta tu carrera, sí, y lo, algo que también está padre de esto, de ser freelance, es que si quieres hacer otra cosa, alguna actividad un poco más artística, puedes hacerlo, porque imagínate, lo haces, pero también quieres, no sé, tu sueño es ser pintora, ok, puedes pintar, no pasa nada, puedes decir, ok, ya trabajé tanto, le quiero dedicar un mes a mi pintura, te deja tiempo para cosas, que tú decides hacer, a la hora que tú decides hacerlo, si tienes así como pasiones, que no puedas realmente ir a estudiar, claro, puedes de cualquier manera dedicarte a eso, mientras trabajas, cierto, la mejor experiencia, he tenido muchas buenas experiencias, como chiquitas, de que uno sale y dices, ay, sí, lo hice bien, o estuvo bien, o sobreviví, pero definitivamente la más grande, la más espectacular, fue cuando fui a interpretar, a una plataforma petrolera, ahí a la sonda de Campeche, muy bien, les vamos a dejar, el link en la parte de abajo, para el artículo, que escribió mi amiga Marianela, de toda su experiencia, para que le den una leída, está muy padre, son dos partes, y está muy entretenido además, porque tiene un estilo de escritura, que bueno, te mueres de la risa, una vez, en la que está, íbamos a una junta, en un lugar donde había muchísima seguridad, y la diva con otra niña, y nada más querían que pasáramos, una primero y luego la otra, y yo les dije, a ver, cómo, o sea, de que entraran, nos contrataron una noche antes, entonces yo dije, cómo vamos a saber, lo que vamos a decir, lo que tenemos que hacer, cómo podemos homologar el discurso, si va a pasar una primero, y la que sigue va a entrar a la mitad, es como entrar a una media película, no vas a saber cuál es el plot, o sea, no vas a saber, no vas a saber cuál es la trama, cuál es el argumento, o si ya entras a la mitad, no, me hicieron caso, dije, va, yo entré en segunda, y si no entiendo, pues no es mi bronca, o sea, sí estaba fácil, pero yo dije, a ver, voy a esperarme tantito para entenderlo, lanzo todo de volada, no pasa nada, pero fue como, este, no, pero no, o sea, no salió bien, ¿por qué? porque yo no tenía idea de las palabras que había usado mi compañera, yo no tenía idea cuál era el objetivo de la reunión, entonces ahí dije, no, adiós, compa, uno tiene que tener la piel muy gruesa, yo no la tenía nada gruesa, nada gruesa, o sea, era, o sea, podías ver a través de mí, yo era lo más fácil como para lastimar, y a partir de esta carrera, desde la parte de la carrera en la universidad, me tuve que hacer fuerte por N mil razones, porque al final del día hay muchos clientes que no entiendan, hay muchas personas que van a querer abusar de ti, claro, y más si te ven cara de niña ñoña, o sea, típico, sí, sí es algo que hay que tomar en cuenta, que uno va ahí, sí, de repente va a haber corajes, hay que hacer la luchita, y hay que decir, no, ¿saben qué? no me voy a prestar a trabajar en condiciones pobres, o en condiciones que vayan a afectar el trabajo, o sea, uno tiene que, sí, ser muy rudis, entonces sí hay que saberse defender, y hay que aguantar los golpes, definitivamente. Ahora, otra pregunta importante, yo me di un año sabático, ok, entonces tú sí lo recomiendas, yo fui súper año sabático, ¿por qué? porque, o sea, yo en sexto de prepa quería estudiar letras inglesas, porque me gustaba leer, ese era mi gran fundamento y argumento en la vida, esa era la justificación, exacto, me gusta leer en inglés, me gustan las clases del IT, voy a estudiar letras inglesas, ¿qué tal? sí, no, o sea, súper, o sea, y es que así, es como razonamos muchos a esa edad, porque igual yo estudié gastronomía, porque me gustaba cocinar, y porque era bueno. Definitivamente, si uno quiere involucrarse, o meterse a estudiar cierta carrera, hay que buscar a los profesionistas, sí, hay que ir, hay que decirles, oye, me dejas acompañarte un día, me cuentas de qué se trata, hay que buscar, por ejemplo, si en el DF, tenemos a la UNAM cerca, uno puede ir y buscar a los investigadores, por ejemplo, si les gusta la química, vayan y búsquense un químico, si les gusta la arquitectura, búsquense un arquitecto, acompáñenlo, ¿por qué? porque por ejemplo, yo quería ser veterinaria, entonces, yo me metí un verano a trabajar con un veterinario, dije, no, no, esto no es para mí, no, compres, no, y aparte, imagínate darte cuenta de eso, a la mitad de la carrera, o después, es un conflicto terrible, entonces, yo estoy muy de acuerdo contigo, que deberíamos todos, de tomarnos un año sabático, pero no es tomarte un año sabático, para no hacer nada, no, tienes que, como dice Mariana, la investiga, ve a platicar con profesionistas, con personas que ya trabajan, dentro del área que te interesa, y tal vez, prácticalo tú también, porque, eso te va a dar realmente, una idea, de lo que va a ser tu vida, cuando termines de estudiar una carrera, y a lo mejor, lo que tú creas que va a ser, el sueño de tu vida, no lo es, y, pues es por eso, que estamos haciendo esta serie, de no sé qué estudiar, para poder platicar, un poquito más con nosotras, muchas personas, que van a estar dentro de esta serie, y darte cuenta, de la realidad, de lo que es estudiarlo, muy fríamente, y, si realmente puedes vivir, de lo que tú esperas, y si te va a gustar, con experiencias, y todo, así que muchas gracias, Marianela, por acompañarnos, el día de hoy, fue un placer, y, pues si tienen alguna duda, alguna pregunta, sobre la carrera de traducción, déjenla en la parte de abajo, y, yo voy a, tratar de hacer todo lo posible, de que Marianela, nos ayude a contestar, todas sus dudas, porque está muy ocupada, ahorita que es temporal, así que, ténganle un poco de paciencia, pero, dejen todas sus preguntas, y comentarios, y si quieren ver, alguna otra carrera en especial, déjenlo también aquí abajo, para que yo pueda encontrar a alguien, que sepa de esa carrera, y, pues nos vemos en el próximo video, les mandamos un beso enorme, a todos, bye, hola, soy Julieta, hola, soy Marianela, chiquitos, no, también, no, espera, déjame, me fruto aquí, el globo ocular, ya, tenía que estar buenísimo, con los globo, ¿qué le falté en una película? a el High School Musical, saludos a Leo, yo creo que quedó muy bien, salió muy bien, sí, muy fruto, me encantó, gracias, y, me encantó, yo creo que quedó muy bien, chiquitos, Gracias.